El derecho a la culpa Este hombre ha rubado Es un ladrón Pero no ha rubado una gran cantidad de bien No ha producido una gran duda Sino que su delito ha consistido En la propiedad de un muerto de cien Y en el caso de un muerto de cien Veo una sonrisa en la cara del padre Le siente que la suma es insignificante Y después, al representarse el poder En el escándalo del Estado A pesar de tener el mandato De defender las leyes Por primera vez, en este comunal Para el PSOE La Fiscalía no se nos ha puesto de acuerdo Para seguir con la humanidad Porque en oro Una humanidad tan evolucionada La nuestra Tengo para conformar su renas En el cuerpo de ciencientos millones de pesos Tengo las palabras ¡Hago mío las palabras del fiscal! Esas personas Ahí está nomás Adiós ¿Dónde? ¿Dónde? Si Sí ¿Dónde? Y yo ¿Dónde? 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 ¿Quién? ¿Dónde? ¿Pasado? ¿Yo? Sí, usted. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? 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 Pues yo, usted más de 50, lo que es usted. ¡El Juan, 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 me dice Mercilio! He conseguido que su vida se ha ido desarrollando en circunstancias medias y bajas que lo hacen no sinceramente luchable alente de su deluxe. Quizás, oiganme bien, quizás el estatus social al que él pertenece. ¿El qué? El estatus social, lugar común que usted es la sociedad. ¿A qué plazo social coincide usted que pertenece? Ah, eso. Soy aristócrata. ¿Listócrata? Pero... ¿A qué ya buscar aristócrata? Mi familia es la historia, o sea, presentemos de la... ¿No es? ¿No es? ¿Es cierto que lo dijo? ¿Y el noven también? ¿Noven? Después, bueno... ¿Noven no es lo que se dice el noveno? Más que... ¿Te sentemos de la... ¿Sí? ¿Sí? ¿También no? O sea, lo que pasa es que mi abuelo ahora fui impaciente. Y ellos se bajaron antes de que terminara el tejido. Fueron y le dijeron a todos. ¿Está?